Muy buenas tardes. Estamos a 27 de septiembre registrando los productos y servicios representados en la gigantografía que los novatos del primer término del año 2012-2013 presentaron recién en agosto. Este es un modelo para que los futuros novatos puedan tomar referencia. ¿Qué productos tenemos ahí? Los light. No escuché. Plus light. Plus light. ¿Qué impresión tiene esa gigantografía? ¿Les gusta? Sí. Ya. Pero no se ve muy convencido. ¿Qué producto tenemos ahí? Yogurt de Chocho. Yogurt de Chocho. Ese producto pegó. La gigantografía, ¿qué impresión le da? Es muy buena, en serio. Es agradable a la vista. El rojo le resalta la ayuda. Así es. ¿Qué producto tenemos ahí? Verum. ¿Qué hace ese Verum? Verum. Es un taco a base del vidrio de cadena. Perfecto. ¿Qué producto, compañero? Repelente. ¿Qué es eso? Repelente. Un mosquito. Un mosquito. Le veo un mosquito. Muy bien. El agro necesita eso. Las clases populares están reclamando. Un mosquito. ¿Qué producto tenemos ahí? Osteocreme. Ahí están las opciones. Ahí está el proceso. Un bonito trabajo. ¿Qué producto tenemos ahí? Marras ¿Qué hace el marras? Ah, dice que los objetivos son para reducir la tala indiscriminada de árboles en el rodor ¿Disminuir qué? La tala de árboles La tala de árboles, muy bien Vámonos ¿Qué producto representa? Desinfectante ¿Qué hace? Es un desinfectante material Ajá Bien, tiene todo obra de arte Vamos a la siguiente ¿Qué producto representa? ¿Qué producto representa? D-Cruz-Ohm ¿Qué impresión le causa? La verdad, tiene toda la información que necesita y no está demasiado saturada de colores Perfecto Ahí viene una bien simpaticona por los colores Es impacta ¿Qué producto tienen? ¿Qué producto tienen? Oxido ¿Qué hace ese joven? Elimina el óxido de las piezas metálicas Un recorregador de óxido Muy bueno, la industria requiere eso ¿Qué producto tenemos? ¿Qué producto tenemos? En vigor No escucho En vigor ¿Qué hace? En un repelente ambientador Otro repelente Bien, van dos repelentes De esta tanda van dos repelentes ¿Qué producto tengo ahí? Alfilac ¿Lo escuché? Alfilac ¿Qué hace? Pura la cirrosis Por eso desinflamante de hígado Un desinflamante, ¿no? Para los alcohólicos le va bien Muy bien Vamos por el siguiente Aquí tenemos ¿Qué cosa, compañeros? Aquí tenemos activo Un filtro de agua Un filtro de agua Perfecto El agro nuestro Requiere filtros de agua ¿Qué tenemos ahí? Provitrin Crema dental con propel de abente ¿Con? Propel de abente Uy, eso tiene que ser bueno Bien Vamos Los colores no me gusta de esta Pero el producto parece que es prometedor ¿Qué tienen ahí? Aquí tenemos el amener Un ambientador auricular Otro ambientador ¿Qué tenemos ahí? Tenemos healing paste Es una pasta cicatrizante para plantas y árboles ¿Planta? Cicatrizante para plantas y árboles Cicatrizar Árboles y plantas Correcto Ayuda a evitar la tala Ahí vemos a la profesora Marielita Navarro Bonita la foto ¿Qué producto es? Mortinol ¿No escuché? Mortinol ¿Qué hace? Ayuda a aprovechar las nutrientes naturales de mortín Muy bien Muy bien La siguiente Bien Los jóvenes que están apreciando el trabajo Cuando no hay gigantografía en la pantalla Anotan el título El equipo es solamente de 5 varones Que tienen que hacer maravillas ¿Qué producto? Desalcolica ¿No le escucho? Desalcolica Desalcolica También eso es muy bueno para los conductores ¿Qué tenemos ahí? Aquí tenemos el Eco-Bearifier ¿Qué es eso? Es un purificador a base de la aquilina Muy bien Esa está bonita en colores Espero que también sea el producto ¿Qué producto es? Fusti-ham 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 ¿Qué es lo que hace? Es una medicina Una mermeladita parece que es Bien Vamos con lo siguiente ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué tenemos ahí? Un protector solar a base de sábila y aceite de poca Eso es necesario Eso es necesario compañero Protectores solares Buen producto Buena gigantografía Un aplauso ¿Qué tenemos ahí compañerito? Eco-Pintura Eco-Pintura Este creo que le gustó mucho el rector Buena gigantografía ¿Qué tenemos ahí? Aquí tenemos eco-caña Eco- Eco-caña ¿Qué hace el eco-caña? Producto puro, bioregable y reciclable ¿Con qué finalidad? Con reducir los desechos sólidos Reducción de desechos sólidos Muy bien Aquí huele a leche, a maní ¿Qué están haciendo estos muchachitos? Maní y leche Muy bien Ahí está la competencia de manich En relación Producto Politécnico A impresión de la gigantografía Muy buena ¿Qué tenemos ahí? Ahí es choco Un bolo de leche de chocho Un bolo de leche de chocho También fue caída de limpieza Vamos ¿Qué tenemos ahí? Bonita gigantografía Colores Bien insisto Fotos grandes Es abono orgánico líquido Abono orgánico líquido Muy bien La siguiente ¿Cuál es compañeritos? Tenemos Neres Mil ¿Qué hace? Es una carne Creada por el objetivo De cambiar la tortilla alimenticia Muy bien Un sustituto de la carne Todos estos productos Son pequeños Emprendimientos que se pueden implementar ¿Qué tenemos ahí compañero? Almenglar 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 ¿Qué hace? Leche de almenglar Ese producto es bueno Cuando estábamos en la feria Con dos de esos aguanté Hasta las cinco de la tarde Excelente producto Garantizado ¿Qué producto tenemos? Tenemos aquí Ibanazoy ¿Qué es eso? Es una especie de colada Muy bien Un nutriente Cuarto plato Bonita gigantografía Aquí viene un verde Con flores Traces célebes ¿Qué producto? La ausentré Muy bien Tenemos aquí Nature Day Que es un relajante Para el cuerpo Un relajante Para el cuerpo Muy bien Aquí está la palabra Kuki ¿Qué es lo que hace eso? Galletas de harina De fruta de pan ¿Cómo? Son galletas de harina De fruta de pan De fruta de pan Muy bien ¿Qué tenemos ahí? Aquí tenemos el nuclejamas ¿Qué hacen? Son unas barritas alimenticias Barras alimenticias Muy bien Preocupación por los alimentos De los politécnicos Todo esto se desarrolla En 14 semanas ¿Qué tenemos ahí? El latinosita Muy bien Avanzamos Aquí tenemos el producto Hecho por dos señoritas ¿Quiénes son? La señorita Miguel Amor Y la señorita Ivén Sermosa Muy bien ¿Qué producto hicieron Las niñas? Gomitos ¿No escuché? Gomitos ¿Qué es eso? Es una goma a base De el extracto De la hoja De la planta De calanchón Muy bien Gomitos El vino De una gentrafía Llamativa ¿Qué proponen Estos jóvenes? Borosado ¿Cómo? Borosado Muy bien Enfrentan problemas Del día de vivir ¿No? Otra vez dos señoritas ¿Qué producto hicieron las señoritas? El producto de Music Mer ¿Qué hacen? Una jalea A base de cacao Muy bien Vamos con los que siguen Muy bien Una gentrafía Aceptable Bonita Lo que El tiempo Entre una y otra Es para que los Visitantes Anoten El nombre Las impresiones Aquí tenemos Spray fund ¿Qué es lo que hace El spray fund? Un 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 desodorante Un desodorante Quiero destacar aquí Que la geografía Recoge el proceso Recoge obras de arte Frases célebres Autores Un bonito trabajo Aquí habla de Siete hierbas ¿Qué es eso? Fortalece la defensa Regula el metabolismo Dolores articulares Y dolores artísticas Es decir Una bebida Reguladora Muy bien Aquí tenemos ¿Qué producto? Ort Nib Ort Nib En base Nib Un Desinfectante Desinfectante Sí Y fertilizante A la vez fertilizante Muy bien Aquí tenemos Bacterias Dependentes De la moquita Bacterias Pastillas Y fertilizantes Para mosquitos Pastillas Para repeler Una pastillita Para repeler Mosquitos Muy bien Otro producto Todo esto Son emprendimientos ¿Qué tenemos ahí? Citro O Citro O ¿Qué es lo que hace? Un repelente Otro repelente Parece que los muchachos Vienen del suburbio Los politécnicos Puro repelente Muy bien ¿Qué tenemos ahí? Tenemos Lagafín Lagafín ¿Qué hace el lagafín? Repelente También de mosquitos Repelente de Mosquitos Muy bien Ya va al tercero Los mosquitos Le dan trabajo A los politécnicos Aquí tenemos A doña Alejandra Águila Chávez ¿Por qué me es tan fácil Leer el nombre La señorita? Y entre la fría Bien hecha Sobria Todos los requisitos ¿Qué presenta la niña? Tenemos Hidrabun Yo puedo leer Las características De aquí Porque la geodráfica Es bien hecha Características Están elaboradas A base de sales De baño Etcétera Etcétera Cualquier persona Puede leer Una bonita Y útil Giotografía Vamos Aquí veo A Cristian Bairal Y Caro Hidrobo ¿Qué presentaron Estos jóvenes? Energy Lemon Energy Lemon Muy bien Aquí tenemos Una crema A base de sábila Para aumentar la piel Muy bien Crema buena Pero ya tengo lectura Problemas con la lectura El negro No ayuda Con lo azul Aquí si tenemos Una cuestión Que se puede leer Desde lejos Yo voy a leer el producto Eucanol Todo se ve bien Está bien hecho el trabajo Y la compañera Es Michelle Con Gabriel Excelente trabajo Adelante ¿Qué producto se viene? Energy Green Tengo una bebida Tengo dificultad Con la lectura Pero muchachos Los que vienen Letras más grandecitas Muy bien Aquí parece que Si hay lectura fácil ¿Qué producto es? Nutrilis ¿Qué es lo que hacen? Es una bebida De robo terminado Muy bien ¿Qué producto tenemos? Nutri Yo no alcanzo ¿Dónde está el...? Nopaque. Nopaque. Así es. Es un buen trabajo. Las letras las traicionan al compañero. Los colores. La empaquetadura. Hay que contar cuando hacemos las cosas. Por eso es que las chicas se arreglan bastante. Porque el empaque tiene que ser, ¿qué? Bonito. Este empaque con perros, ¿qué trae ahí? El empaque con perros. Buena la propuesta. ¿Qué hacen estos jóvenes? Tuflares. ¿Qué producen? ¿Qué hacen? Discutivos que permiten utilizar los ojos. ¿Qué manos? Muy bien. Vamos. Aquí habla de caramitol. 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 Sencilla. Yo puedo leer. Saludable. 100% natural. Antioxidante. Cuida tu vida. Sencilla. Fácil lectura. Adelante. Aquí ya tengo problemas con la lectura. De terpichichona. Aunque es agradable esta geografía. ¿Qué producen? Caramitol. Yo lo probé. Excelente. Alcanzo a leer que la frase célebre dice, solo triunfa en el mundo quien se levanta y busca a las circunstancias, creándolas si no las encuentro. Buen trabajo. ¿Qué tenemos aquí? Bacterín. Bacterín. Para un mejor rendimiento de producción en una cámara enero. Ya no se me hace tan fácil leer. Los colores nos traicionan. Buen trabajo. Los empaques nos engañan. Aquí el empaque también es complejo. ¿Qué es lo que hace aquí este joven? Bacterín. De sangre. De sangre. Es un antibacterial para las manos. Muy bien. Muy necesario. ¿Qué tenemos ahí? Muspin. Pintura a base de musgo. Muspin. Pintura a base de musgo. Perfecto. Ya es una industria. Muy bien. Ese jabón trabajaba bien, ¿no? Trabaja bien. ¿Qué es? Sabrillo. Es jabón a base de aceite de secrano. Muy bien. Avanzamos. Aquí viene el azul que tradiciona al muchacho. No alcanzo a ver el nombre de los integrantes. No alcanzo a ver. ¿El producto cuál es? Samuel Guillén y Juan de Kichipo. Yo aquí lo veo. ¿El producto? Aoxicola. Una bebida graciosa. ¿Cómo se llama? Aoxicola. Vale. Muy bien. Otro. Aquí hay una bonita gigantografía. Fotos grandes de los muchachos. ¿Qué producto? Es un producto de taxa. Con. Un producto de taxa. Observen la destitución puesta a totalidad. Gracias. Oiga. Y ese producto no lo alcanzé a ver. ¿Qué pasó? Que me respondieron. Bonita la gigantografía. Sencilla. ¿Qué proponen los muchachos? ¿Utilizar la cabeza de camarón para hacer una sopa? Creo que sí me dieron sopa de... Sí, probé dos veces. Estuvo muy buena. Felicitaciones. Aquí viene un trabajo, me imagino, propuesto por el doctor Mariano Montaño. Abono líquido de azola. Y pueden observar que los muchachos resaltan todo. Bueno. Buena gigantografía. Avanzamos. Aquí el celeste no acompaña a alguien con blanco. ¿Qué producto es? El cobiol. ¿Qué hace el cobiol? Un líquido base de chumil. Y aquí la frase no lo alcanzo a leer. La naturaleza hace grandes obras sin esperar recompensa alguna. A ver, este sí tengo guardado yo algunos frascos. ¿Qué producto es? El pez ya. Recomendado. La metada de sandía. Sí, los muchachos pueden poner su negocio. Trabaja. ¿Qué producto es el que viene ahí? El cobiol. El cobiol. El cobiol. El cobiol. El cobiol. El cobiol. Muy bueno. Vean esos cobiol. Cristian Guignard y Andrés Norivo. Buena foto. Se han comido el director, pero la foto de ellos vale la pena. No, sí está. Mariano, es de Jesús Montaña. ¿Qué producto hacen? Minerales tierra. Dice, la elaboración de este servicio no se da por ninguna necesidad. Es como el afán de ayudar a la sociedad de la minería. Desde el periodo de la minería a desarrollar la minería aplicando técnicas ambientales sustentables. Muy bien. Aquí viene algo del guineo que le han puesto las palabras. Bananas. ¿Qué es eso? Dice Bananas. ¿Profesor? Diego Muñoz. Diego Muñoz. Sí, probamos las bananas. Estaban muy simpáticas, agradables. Vamos. Ese producto es bueno para los exámenes. ¿Qué cosa? Caramelo de valería. Caramelo de valería. Se llama Relax. Bien. Creo que hicieron caída limpia. Y es un producto fácil de hacer, de bajo costo y de venta inmediata. ¿Qué producto tenemos ahí? Restored Health. ¿Qué es lo que hacen? Para combatir el dolor de cabeza, mareos y estrés. Muy bien. Típico de los politécnicos, estrésados, dolor de cabeza. Aquí viene un muchacho suyo, Francisco Zamora. ¿Qué es lo que hizo Francisco? Aquí tenemos el Parmamo. ¿Qué? Parmamo. ¿Qué es eso? Es un tierra bastante. También. Muy bueno. Avancemos con una pareja. Esa está bonita esa hidrografía. Llama la atención. Vean que tiene todo lo que debe tener. Logos, proceso, una foto panorámica. ¿Qué venden los muchachos? Pirulines. Es un suplemento alimenticio. Suplemento alimenticio. Adelante. Vean. Este es Les Paul. Chica guapa. Se la ve guapa con fondo verde. ¿Qué producto se da la chica? Aquí es Pinopala. ¿Quién? Pinopala. ¿Y para qué se usa? Una pintura. Una pintura. ¿Pintura? Muy bien. Ajá. ¿Qué tenemos ahí? Gastroquil. Gastroquil. ¿Qué hace? Mata el caracol gigante africano. Tenemos una plaga grande, que es el caracol. Y en Ganapa hay algunos miles de caracoles. Y hay que buscar la manera como los eliminamos. ¿Cuál? Felicidades de este pan. ¿Y estos jóvenes que han hecho? Parece que es el producto más popular. Pero se me respondieron. Yo no lo vi. Cerveza goyaca. ¿Pero dónde estaban? Estaban en la parte de arriba de su pueblo. ¿Y saborearon? Sí. ¿Estaba buena? Sí. Tía regalada. ¿Cómo vas a decir? Está muy buena. Avanzamos. Gracias, muchachos. ¿Qué tenemos ahí? Este bien está. ¿Qué es eso? Es pasta de estar a base de este bien. Bien. Se ve todo bonito. La próxima. ¿Qué tenemos ahí? Bonita geografía. Sí. Aquí tenemos sábiles. Es ordenizante a base de sábiles. Tienen costo de venta. Avanzamos. Aquí vienen los sectores en GIT. Se alcanza a leer todo. ¿Quiénes son los participantes? Dayana Jordán y Jacaldo Siquilla. Hay bastante arte. Todo se ve bien. Tabaquín. Pero aquí viene tabaquín. También se ve. Esa es la que se ve bien. Lo acompañan nomás que en el código fondo negro. ¿Qué proponen? Es muy desequicida. Se llama tabaquín. A base de tabaco. Bien. Gracias. ¿Qué producto viene ahí? Panchaya. 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 Es de Julio Samaniego. Panchaya. Puedo leer. ¿Quién es la panchaya? Es de Julio Samaniego. Panchaya. Panchaya. Es un licioso pan. Garantizado. El cual contiene hojas de chaya procesadas. Panchaya. Este pan brinda a su confinador. Por día de la justicia. Así como decían. Lo tuvimos como 20 días. Y estaba muy bueno. Adelante. Gracias. Niño. ¿Qué es esto de aquí? Loft Machine Gum. ¿Qué es lo que hace? ¿Sabrán de qué están hablando con Andrés Cantor y Kevin Chaffler? Dice. Te llena de energías. Te brinda un sabor diferente del chocolate. Te ayuda en la digestión. Te brinda una herramienta para contrarrestar el cansancio y la tristeza. Bueno. Es un producto de chocolate. Pero la marca es el cansancio. Loft Machine Gum. Aquí. Una bonita de chocolate. Una bonita de chocolate. Este producto es bueno. Leche de almendras. De aquí. De aquí. Guarantizado. Nos quedamos tarde. Salimos. Como que todavía pasamos. Buen producto. Aquí tenemos el chahar Un manjar a base del mayote Tiene novedadeante Tiene el proceso Los colores no la acompaña El peor está chiquito Bueno, para la próxima vamos a probar ¿Qué tenemos ahí? Biomass A ¿Qué es lo que hace? Combustible biodegradable Muy bien La siguiente Aquí tenemos el poliplot Sí, pegó Parece ser un manjante de metales Muy bien La siguiente Aquí tenemos la geografía simpática El producto ¿Es necesario este producto? Aloe hands clean Algo para las manos, ¿no? Como el ojo Bien Avanzamos Observen que cuando los muchachos vienen por primera vez después Ellos no saben que van a encontrar por primera vez Es un producto o servicio en el proyecto ¿Qué nos hicieron con jóvenes? Dos parches Es un parche de garrapatas para perros Muy bien Ese es bueno ¿Qué perros tienen garrapatas? Bueno, avancemos A ver si se ven bien las cosas ¿Qué producto proponen? Es un té de aguacate Té de aguacate ¿Qué beneficio? Año a combatir los dolores menstruales Resfriado Viene energía Reduce cansancio Ayuda a mujeres en el estado de estación Muy bien, gracias ¿Qué tenemos ahí? Fumi flag Es un plaguicida Plaguicida Bien, avanzamos Ahí viene el trabajo de Cine Pacaya y Paola B ¿Qué hacen estos jóvenes? Emanol ¿Y tienes ola de arte también ahí? Esa no sigo, estaba En su trabajo Gracias Mira esta gigantografía Dos señoritas Bellas Y la gigantografía Resalta la belleza ¿Cómo se llaman las compañeras? Se llaman Vanessa Molina Y la maiza blanca ¿Y quién proponen ellas? Tienen Alchilal Es una barra Crocante Pero resalto El mismo producto Buena gigantografía La belleza de la barra Y la señorita resalta Es el seno El jaque Y aquí por el todo Que contiene alga Marina Bananas Más amas Pichas Pacay Buen trabajo El verde No es bueno Econfinales Para la gigantografía ¿Qué tenemos ahí? Tenemos Espiporte Ventrífico A base de espinal A base de espinal Muy bueno ¿Qué bien? ¿Qué nos viene ahí? EcoCube EcoCube Es un pesticida orgánico A base de tabaco En la pasta Bien Ya son 30 minutos Vamos a hacer un paréntesis Para que ustedes Tomen fuerzas Felicidades A todos